La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en la Ciudad de México el semáforo epidemiológico pasó de verde a amarillo por 15 días. Debido a lo anterior, a partir del lunes 21 de junio, las actividades presenciales en instituciones públicas y privadas de nivel básico quedan suspendidas hasta nuevo aviso, de acuerdo con lo dado a conocer por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Sin embargo, precisó la dependencia federal, las comunidades educativas podrán decidir en consenso mantener algunas actividades presenciales, funcionando como centros comunitarios de aprendizaje y respetando el uso de cubrebocas, jornadas de 45 minutos, sana distancia, filtros sanitarios, asistencia escalonada, entre otras medidas. Esta determinación se da en medio de una polémica por el regreso a clases presenciales el 7 de junio pasado, donde se han reportado ocho casos positivos por COVID-19 en instituciones educativas públicas y privadas en las alcaldías Tlahuac, Gustavo Amadero, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras e Iztacalco. Manu Reyes, a quien corresponda.